Servidor de Discord en la descripción de cada video Oye, ¿te gustan las escondidas? ¡Yo voy primero! Señor, eres muy aburrido ¿Cómo es que juegas? ¿Qué pasó? Espera, si eres un titán, puedes liberarme Puedo parar todo y jugar juntos ¡Golly! ¿Tú haces eso? Espera, no me vas a engañar así como lo hizo Phillip, ¿verdad? Nunca diría que lo haría No, tontito Solo sigue mi camino ¿A qué juegan? Estás libre, solo como prometido ¿Lo prometido? Solo recuerdo que alguien me tiró un portal No se moleste igual Oye, ¿quieres jugar atrapado? Yo empiezo Muy lento ¡Oh, wow! ¡Collector! ¡Buddy! ¡Pal! ¡King! ¡Ah! ¡Oh, wow! Ok Si vamos a jugar, cazabúho ¡Nos hará falta una cazabúho! Prepárense para estallar de alegría ¡King, prometiste jugar conmigo! ¡Me lo prometiste! ¡Suscríbete al canal!